Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde la sede del Ministerio Público. En efecto, nuevas evidencias, nuevas denuncias presenta a esta hora el Vicepresidente para la Aérea Económica, Tarek El Aysami, ante el defalco de PDVS. Vamos a conversar de inmediato con él para que nos ofrezca los detalles sobre esta actividad que se realiza el día de hoy. Bueno, primero que nada queremos saludar a esta hora a toda Venezuela y a los pueblos del mundo. En efecto, hemos sostenido una larga reunión de trabajo con el ciudadano fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab, con el propósito de consignar nuevas evidencias que sustentan la denuncia que ya hemos interpuesto contra el corrupto mayor llamado Rafael Ramírez y el gran defalco, el megarrobo que compromete el patrimonio de PDVSA por más de casi 5 mil millones de dólares. Además de apoyar a la Fiscalía General de la República en esta nueva solicitud de extradición que se ha interpuesto ante Italia para colocar a la orden de la justicia venezolana a este prófugo y corrupto de la justicia, prófugo de la justicia y corrupto Rafael Ramírez. Decía el pasado viernes el presidente Nicolás Maduro en una visita de trabajo que hiciese en el complejo José Antonio Anzuátegui, allá en el estado Anzuátegui, que la clase trabajadora petrolera, desde hace varios años, inició esta denuncia con la consigna que gritaba en todos los actos públicos, limpieza, limpieza, limpieza en PDVSA. Y efectivamente, luego de arduas labores de investigación para recabar este tipo de evidencia, hemos logrado desmantelar y además de velar un trama de corrupción, uno de los nueve casos que involucra directamente a Rafael Ramírez. Son nueve tramas de corrupción que compromete a este señor, prófugo de la justicia, corrupto mayor. En este caso, donde ya hemos presentado las evidencias ante la opinión pública nacional y hemos consignado incluso las 28 transferencias que hiciese PDVSA durante el año 2012 y 2013, en un año, marzo 2012, marzo 2013, se transfirieron 4.850 millones de dólares a dos fondos, uno en Panamá y otro en San Vicen y Las Granadinas. Ambos fondos aparecen los hermanos Oberto Anselmi como apoderados, ¿verdad? Y luego esos fondos fueron repartidos como un botín cual mafia a otros venezolanos, entre los que destaca Leopoldo Alejandro Betancur López. Ahora bien, el día de hoy hemos consignado nuevas evidencias, entre las que quiero destacar la auditoría del año 2012 y del año 2013. Este bandido, Rafael Ramírez, este delincuente, este corrupto, traidor, utiliza el falso argumento de que su gestión estaba auditada por la firma KPMG. Incluso él se jacta diciendo de que su gestión había pasado todas las pruebas de auditoría. Pues bien, lejos de ser una defensa, es un argumento que corrobora más aún este delito, la perpetración de este delito, la comisión de este delito grave, de este mega robo. Nosotros hemos consignado de manera certificada la auditoría de los años 2012 y 2013 de KPMG. De esos años, y fíjense, lo que aparece en el informe que consigna PDVSA, esto está colgado, es un documento público, está colgado en las páginas oficiales de la industria, nuestra empresa. Aparece este dato, que repito, es un dato que fue omitido por KPMG, fue omitido por KPMG, aun cuando el informe presentado por Rafael Ramírez señala gravemente lo que les voy a leer a continuación. Aparece en un subtítulo de este informe, de este informe que es el informe financiero del año 2012 y 2013, aparece un subtítulo llamado así, ganancia por pago de financiamiento. Ya lo voy a explicar qué significa esto. Y inmediatamente señala, durante los años terminados, el 31 de diciembre de 2013 y 2012, PDVSA recibió financiamiento en Bolívares de entidades privadas no financieras. O sea, se coloca en un informe financiero, se confiesa de que PDVSA, una empresa estatal pública, recibe financiamiento de entidades privadas no financieras. Es decir, que aquí se confiesa el delito que se cometió al recibir un supuesto, un presunto, una presunta línea de crédito en Bolívares de una entidad privada que no es financiera. Que no es financiera. Este es el informe al que apela el bandido Rafael Ramírez, donde reconoce de que ciertamente PDVSA recibió un supuesto financiamiento en Bolívares de entidades privadas no financieras. Ahora, es más grave aún decir que es una ganancia por pago anticipado de financiamiento. Primero, la industria petrolera, su función es la producción y comercialización de productos de hidrocarburos y sus derivados. Ninguna actividad de esta naturaleza está asociada al propósito, al objetivo de nuestra industria. Por otro lado, vamos a partir del supuesto negado de que fuese una ganancia por el pago anticipado de ese financiamiento. Cuando tú generas un financiamiento y pagas de manera anticipada, no se genera una ganancia. Se genera un descuento o un ahorro por el pago de intereses. Resulta que él confiesa de que aquí hubo una ganancia, lo que significa de que hubo un fraude o se evidencia un fraude con la utilización de esos recursos que fueron de alguna manera utilizados para otros objetivos. Estos informes ya forman parte del expediente criminal delictivo de esta mafia encabezada por Rafael Ramírez. Además, hemos conversado con el fiscal general respecto a la delación del hoy convicto y confeso Víctor Aular, quien fuese vicepresidente de finanzas de Rafael Ramírez. Él reconoció, él aportó parte de esta información. Y ustedes han visto la delación presentada por este Ministerio Público respecto a este caso y otros casos donde además se evidencia el favorecimiento de contratos y licencias de petróleos de Venezuela a empresas transnacionales previamente acordados o cocinados fuera de los pasillos de PDVSA. En este sentido, hemos solicitado que sea incluido en la investigación al ciudadano Baldo Sanzó Rondón, cuñado de Rafael Ramírez, quien es el operador financiero junto con Nervi Villalobos de todas estas tramas de corrupción, tráfico de influencia y favorecimiento a empresas transnacionales en detrimento de los intereses de la República. Se entregaron concesiones de campos, contratos sin el cumplimiento de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de la ley de hidrocarburos solamente como favores que fueron, repito, concertados, cocinados fuera de las normas legales y que además fueron, sabemos que fueron luego retribuidos en comisiones en cuentas en el exterior. Ya tenemos en el caso de Nervi Villalobos la cuenta en un banco extranjero del pago de comisiones por el otorgamiento de este tipo de licencia donde también Baldo Sanzó es copartícipe o socio de estas tramas de corrupción. Por eso hemos querido venir el día de hoy a ampliar a consignar nuevos elementos de este caso y acompañar y apoyar la solicitud hecha por el Ministerio Público para la extradición de este capo de este mafioso Rafael Ramírez de este delincuente y que más temprano que tarde se haga justicia y reivindicar la solicitud hecha por nuestra clase trabajadora y por el pueblo venezolano en forma general. Se trata de una de los hechos más graves que se haya conocido del desfalco el megarrobo más grande que se haya cometido contra nuestra empresa estatal PDVSA. Así que el día de hoy hemos consignado estos elementos y sabemos y tenemos absoluta certeza que muy pronto muy pronto lograremos el objetivo de que este señor pague por todos estos crímenes y lo veamos enfrentando la justicia venezolana y así limpiar limpiar con la como dijo como ha dicho la consigna o como sigue siendo vigente esta consigna limpiar a PDVSA de estas mafias que fueron de alguna manera protegidas constituidas dirigidas con la complicidad de este mafioso mayor Rafael Ramírez. Ministro, ¿es decir que esta auditoría termina de comprometer más las auditorías al Ministro Ramírez? Esto pasó al Tribunal Supremo de Justicia Italiana a la Sala de Casación y que fue rechazado según él no procede la extracción ¿qué les han dicho? Corresponde repito a los órganos de justicia internacional responder a ello se trata en todo caso se trata de una nueva solicitud fundamentada sobre un nuevo trama de corrupción bastante sustentado con evidencias irrefutables de un desfalco y además hoy estamos consignando el supuesto descargo de este bandido la defensa que él utiliza donde lo compromete más aún porque reconoce en el informe que él ha consignado que ciertamente se recibieron financiamientos de entidades privadas no financieras esto ya de por sí es una confesión muy grave y decidamos de que haya sensatez y que esta persona sea capturada donde esté y puesta la orden de la justicia vicepresidente durante la gestión de Ramírez hubo licitaciones arregladas para favorecer a la empresa italiana Eni ¿tiene algún monto de la ganancia que tuvo esta empresa y cuál fue el desfalco de PDVSA en ese momento? la semana pasada el fiscal general presentó la delación que hoy hemos sido notificados que hoy se está formalizando en el tribunal correspondiente nosotros a partir de esta delación ya estamos investigando no tenemos datos ahora concretos hemos solicitado al Ministerio Público que nos facilite el informe de la delación de tal suerte de poder recabar la información asociada a este tipo de delitos al favorecimiento de contratos a empresas transnacionales con concesiones licencias contratos al margen de la ley venezolana para favorecer los intereses de ciertos grupos y además el cobro de comisiones por ello por parte de estos bandidos de la mafia de Rafael Ramírez si me permite las no financieras la que usted hace referencia de quienes son donde quedan cuáles son bueno el informe señala entidades privadas no financieras se refiere al fondo Atlantic del caso de la trama de corrupción que hemos denunciado y hemos sustentado las pruebas Ministro su despacho ha recibido algún informe actualizado respecto a la situación de Monómeros si estamos trabajando sobre eso hay buenos avances tengan paciencia tengan paciencia creo que soplan vientos de cambio favorables y tendremos buenas noticias en las próximas semanas ¿Tienes más casos de investigación? Sí este es uno de los nueve casos que vincula Rafael Ramírez hay 25 casos que cursan en este Ministerio Público de Tramas de Corrupción de PDVSA donde nueve los dirigió los planificó primero los dirigió los ejecutó los supervisó Rafael Ramírez y vamos a seguir ahora aparecen nuevas evidencias a propósito de la captura y la delación de Víctor Aular Víctor Aular fue su vicepresidente de finanzas y ha hecho confesiones impresionantes espeluznantes cómo se manejó nuestra industria en manos de este bandido de este prófugo Rafael Ramírez de este corrupto y a partir de estas confesiones de la delación de Víctor Aular estamos abriendo nuevas investigaciones que han surgido luego de nuestra denuncia muchas gracias agradecemos las declaraciones del vicepresidente Tarek la ISA me ha dado detalles de nuevas evidencias nuevas pruebas en contra de Rafael Ramírez esto por el defalco de PDVSA a partir de las confesiones que estaría haciendo en este momento el ex vicepresidente de finanzas de PDVSA Víctor Aular con esta información despedimos este contacto adelante gracias